¿Realmente puede el éxito angustiarnos? Terrible la pregunta, ya me arrancamos. Sí, mira, yo definiría en principio la angustia como el temor a la nada. No es una definición mía, es de un filósofo que se llama Kierkegaard. Y podemos decir que hay varios tipos de angustia. Alguna angustia muy circunstancial, tenés algo que te preocupa a fin de mes o en unos días si estás angustiado, tenés este miedo de no saber qué va a pasar, esta incertidumbre. Y por otro lado, que creo yo que es la que manifiesta acá Duque, que es la angustia existencial. Es decir, es una angustia que viene simplemente por el hecho de existir. Y vos me preguntas, ¿puede el éxito llevar a la angustia? Y tal vez sí, porque estás haciendo cosas, ¿no? Que me parece que el problema no es éxito, sino lo que viene después. El éxito tiene como raíz la misma palabra que exit, salida, en inglés, ¿no? El éxito es alcanzar una meta, salir, poder lograr algo. El problema es que cuando uno propone que su vida esté pura y exclusivamente abocada a alcanzar esa salida, alcanzar ese objetivo, cuando lo logramos, ¿qué nos queda? ¿Y ahora qué? Nos preguntamos cuando nos recibimos de una carrera, cuando logramos un trabajo anhelado, cuando cumplimos algún gran objetivo que hemos planteado en nuestra vida y nos quedamos ante el vacío de no saber cómo continuar, porque hemos estructurado la existencia para eso. Y también una especie de desinterés, porque cuando vos ya llegaste a la meta, es listo, ya está, ya lo hice. Y ahora creo que lo más divertido también me parece, como todos uno se siente identificado, cuando estás trabajando por eso, cuando ya llegaste, ya llegaste, ya lo hiciste, voy por otra cosa. Y pero si no hay, eso es lo que se preguntaba él. Es que el tema es que siempre hay algo. Claro, siempre hay, es verdad. Pero el problema no es que siempre haya algo. El problema es estructurar la vida bajo una lógica del hacer constante. Y no disfrutar también, porque los procesos también se disfrutan en cierto aspecto, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando uno se repite, y se repite, si hay algo que nos lleva al sinsentido, y el sinsentido nos lleva a la angustia, es la repetición. Que todos los días nuestra vida sea igual, parece que no tiene sentido, parece algo aburrido, tedioso, y que efectivamente nos quita la motivación para levantarnos. El tema es que, claro, este objetivo, llenar River para Duki, o cualquier otro objetivo que podamos tener nosotros, tal vez en menor escala, pareciera ser un objetivo que nos rompe con esta igualdad. Pero la búsqueda constante del objetivo se transforma, no sé si estoy siendo claro con esto, en una repetición. No, y también en un momento él decía, yo trato de tener una vida como ordinaria, tranquila, a veces uno como que lo plasma en cosas materiales, pero bueno, en realidad la rutina es parte del día a día, y él, bueno, tendrá también eso, y tendrá que aprender a convivir también, y también, como yo decía, ¿no? Como disfrutarlo, porque si no es como que todo el tiempo estás pensando lo que viene, y tal vez no deberíamos pensar tanto, ¿no? Porque eso como que nos amarga por momentos, no sé. Es que el problema no es pensar, el problema es lo que pensamos. El problema es, insisto una vez más, en cómo vemos la vida. ¿Sabes cuál es el problema, me parece acá, yo no voy a andar analizándolo a Duki, pero cuál es el problema que tiene él, que tenemos nosotros? ¿Qué le pasa a Duki? Es la pregunta por el sentido de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos? ¿Por qué existimos? El problema es si esta pregunta tiene respuesta. Lo que solemos hacer es responderla con la idea del propósito, de la justificación. Hacer algo es justificar el hecho por el cual estoy acá. ¿Pero qué pasa si esa no es la respuesta? ¿Qué pasa si en realidad está mal formulada la pregunta, y no tenemos que preguntarnos para qué vivir? Si ya vivimos. También hay una cuestión de que uno estaba acostumbrado a que las cosas se daban, por ejemplo, en el lapso de tiempo más largo. Vos trabajabas, estudiabas, te recibías a los 40 años, recién llegabas a ser gerente de una empresa. Ahora está pasando que antes de los 30 llegás a todos tus objetivos y decís, wow, o todo se hace cada vez más corto. Y también pasa, no sé si vos escuchaste, viste que todo el tema de los jóvenes jóvenes, sobre todo los que cantan, los artistas, hablan mucho de la salud mental, ¿no? Esto de cuidarse constantemente ante la exposición y a toda la fama o el éxito que viene tan pronto, y que si no lo sabes controlar, tal vez puede llegar a ser perjudicial. Pasa que en esta era de la inmediatez, ¿sí? Todo es veloz. Vimos en una época de la hipervelocidad. Y quien controla la velocidad tiene el poder también, de alguna manera. Entonces, esta noción de vivir al extremo para conseguir cada vez más cosas, es una forma también de enfrentarnos al tiempo. Porque, ¿cuál es el problema? Hay mucho por hacer, como decíamos al principio, pero nuestro límite es el tiempo. Somos finitos. No podemos con todo. Por eso simulamos como que sí podemos con todo. Por eso todo se achica. Vos fíjate los videos de TikTok. Duran segundos. Tienen que durar segundos. ¿Para qué? Para poder estar una hora mirando TikTok, ver un montón de videos. Capaz que después no nos acordamos que vimos y sentimos que hemos perdido el tiempo. Pero lo que emerge acá es esta necesidad de hacer mucho en poco tiempo. Porque todo es ya, porque la incertidumbre nos embarga y porque vivimos presionados. No es una elección individual. Es la sociedad en la que vivimos. La sociedad del rendimiento, que es al mismo tiempo la sociedad del cansancio. Terminamos como agotados, angustiados, deprimidos, ansiosos. Bueno, a mí me sucede, por ejemplo, cuando uno manda audio. Yo trato de escuchar los audios en el tiempo normal en el que se reproducen. A veces veo gente que lo escuchan 2X, que está bien, pero como que me altera. No puedo, te juro. Pero todo es como rápido ya. Y esto que vos hablás de TikTok, una de las cosas que yo estoy implementando ahora es tratar de no ver nada antes de acostarme. Y antes lo hacía, ¿por qué? Porque me inspiro en ver contenido, ver cosas para ver qué puedo hacer. Y la verdad que terminás con, antes de una angustia, pero ves tantas cosas que después decís, ¿qué hago con esto? Nada. Hay que aprender a valorar más los tiempos. Y como le pasaba a Duki, tal vez empezar a disfrutar un poco más. Que creo que entre toda la locura que va sucediendo, no lo hace. Lo que pasa es que ese disfrutar cuando uno tiene estímulos tan grandes, es como uno diría, vamos, yo no voy a llenar River, haciendo filosofía. Ya lo tengo asumido, disculpen, si alguien tenía esa esperanza. No sabemos, no está todo, puede pasar. Algún día estamos acá, vamos a llenar River los dos, vamos a estar haciendo estas terapias. El tema es, como para ir cerrando un poco también, es que cuando uno tiene un estímulo muy enorme, es difícil después contrastarlo. Digo, sos Duki, salís a River, tenés 60.000 personas, te están gritando. Después ir a tu casa, que yo entiendo que eso también es lindo, pero bajar de ese estímulo. Insisto, llevémoslo a nuestra vida. Tenés el estímulo de TikTok, que son videos con música constantes. Es difícil después estar en un momento de calma, disfrutando la naturaleza, porque a los cinco minutos ya te pegaste un aburrimiento que no sabés qué hacer. Entonces, el problema de disfrutar, que sí es una clave muy importante, es que estamos tan sobreestimulados que nos cuesta no disfrutar, o mejor dicho, que nos cuesta disfrutar lo que no tiene una gran carga de estímulo. Y eso es lo que nos lleva a la angustia, es decir, bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que estar todo el tiempo al 2X del audio de WhatsApp para poder tener un mínimo estímulo, que encima esto se va cada vez más profundizando. Cuando nos acostumbramos a TikTok, ya nos cuesta después ver una película que tiene otro ritmo, que dura tres horas y que nos cuesta. Por eso, cuidado con el cambio de formatos, y bueno, cuando veamos TikTok, que sea rápido ver una película, darle el tiempo a la película, y por eso te agradezco muchísimo, Federico, por este espacio, este momento. Gracias a vos. Para analizar esto, y ahora seguimos.